Miren, ya llegamos a casita. Vamos a ver la reacción de Toby. A ver qué está haciendo ahorita que abramos la puerta. Acompáñenme. Ahí voy. Cállese, no haga mucho ruido. No. A ver qué está haciendo. No bajó. ¿Dónde estará? Toby. 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 Ahí viene. Vamos a esconder. A ver qué hace. Ahí viene corriendo. Aquí me ve. Ahí viene. Me anda buscando. Miren eso. Miren, amigo. Sí, ya venimos, ya venimos. Vieron cómo me recibe mi bebé. Él es un amor. No me gusta dejarlo. Miren, también a la monita, miren. Miren. Come on, come on. Ese es mi bebé mollo. Miren, ya volvió su felicidad porque ya vino su dueña. Le dio alergia. Mi gusanito. El trabajo de él siempre es quitarme las calcetas cuando yo llego a la casa. Todos los días él me quita las calcetas. Y le vamos a dar su snack porque se lo ganó porque me quito las calcetas. Es que todos los días hace eso, mi tobisito. Yo no sé. Él se acostumbró que cuando yo llego a casa, él siempre me tiene que quitar las calcetas. Y miren, ahorita ya me está esperando para que le dé su snack. ¡Quita, papá, boy! ¡Ay, Dios mío! Ese es bebé hermoso. Miren qué hermosura, pues. Ese es mi bebé.